Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Iris y en esta ocasión les quiero mostrar unas compritas que hice en barrio chino Aproveché el fin de semana largo para pasear por ahí, no fue buena idea Les digo que era un mundo de gente, fue muy difícil recorrer y mirar tranquila Así que más que nada, porque iba con mi marido pobre y se comió un embole terrible Yo les voy a dejar en pantalla el lugar que pude rescatar una tarjetita como para través de la dirección Y fíjense que solo trabajan de martes a domingo de 10.30 a 20.30 Sin tanta charla les voy a mostrar lo que traje de ahí Como ustedes saben, si ya me siguen hace rato en el canal y si no, las invito a que se suscriban A mí me gusta mucho coleccionar este tipo de cintas, estas cintas decoradas Esta viene con un osito y puntitos en color pastel Y esta viene con la torre Eiffel y fondo en rosa también con puntitos En realidad, más que nada, son diseños que yo no tenía Y me salieron 5 pesos cada una nada más, había mucha variedad No traen mucha cantidad, pero bueno, para alguna manualidad seguramente me va a servir Otra cosa que también aproveché es a comprarme esta servilleta Viene en paquete de 20 y es este el diseño Me encantó como para hacer nail art porque tiene diseños chiquititos O incluso para hacer manualidades, ustedes saben que siempre las utilizo El paquete que trae 20 unidades me salió nada más que 35 pesos Me pareció un precio razonable, ya que recorriendo un poco también en otro local Vi que los paquetes de 20 unidades estaban 70, exactamente el doble Por eso tienen que recorrer antes de meterse en el primer local y comprar Otra cosa que también es mi debilidad son las lapiceras y las cosas de librería En este caso, unas microfibras, no son lapiceras, son microfibras Esta trae la carita de un búho y esta, la punta tiene la cabecita de un conejo Esa es la punta, es en color negro, bien bien finita, me encantó Y estas me salieron 15 pesos cada una nada más Un par de cositas random, así como para decoración Es esta torre Eiffel, esta es en color bronce, es de metal Esta estaba a 50, 55 pesos, algo así Y otra cosita también que me llamó la atención son estas velitas Que son a pila y esta tiene ese efecto como si fuera una velita de verdad Esta salió 20 pesos Esta sí la vi en varios de los locales y estaban todas al mismo precio La torre no la vi en todos los locales Algo que sí vi en varios locales son cactus A mí me encanta, tengo varios y este fue uno de los que más me gustó Bueno, tanto a mí como a mi marido que me ayudó a elegir Porque cuando veo mucha cantidad es como que me los quiero comprar todos Pero bueno, estos estaban 40 pesos Y también de plantitas Compré este que es un bambú Si no me equivoco Te la venden así Están puestas todas en un, como un baldecito, en un recipiente con agua Y estas las podés tener o en agua o plantarlas directamente en una macetita Me parece muy muy linda, muy decorativa Y ya la iré a plantar en este momento, está en agua Y por último seguramente algo de lo que ustedes estaban esperando Algo de maquillaje Si bien había mucho maquillaje en todos los locales donde entré Vi mucho esmalte Ago One Que la que puedes la recomiendo son esmaltes excelentes Estaban a 30 pesos Pero bueno, en este caso fui más que nada Me incliné por estos esmaltes Así que vienen con formita Estos si no me equivoco me salieron 25 pesos O 20 algo así Esta es una rosa, no traen el nombre ni el número Es como si fuera un bordó con brillito Este es un rojo También con brillito en dorado Este es un corazoncito en este verde En realidad la cantidad de esmaltes que traen es muy muy poquita En realidad son 8 mililitros Como verán es bien bien chiquitito Y por último esta calaverita Que si bien no soy mucho de las calaveritas Esta me gustó mucho por el color Y también trae 8 mililitros Y por último 3 labiales de Baoligi Son mate Estos tampoco traen el tono Me llamó la atención que la barrita es cuadrada Este es un rojo bien bien bonito Y por último Y por último el que más me gusta De los 3 que compré Este me salió 50 Y esos no recuerdo bien si estaban 70 O 50 también Este es mate también Y tiene ahí el número Este es el número 03 Es un color bien intenso La barra se ve muy muy oscuro Y si bien es oscuro no lo es tanto Es un tono en violeta Me gusta mucho La textura de este labial La duración no podría decirles todavía Y como ven el color es muy lindo Es bastante intenso Bueno y eso serían las compritas Y el pequeño tour que hicimos Con mi marido por el barrio chino Les recomiendo ir un día Que no haya tanta gente Así pueden mirar con tranquilidad Habían brochas oval a 60 pesos Yo en realidad buscaba esas mascarillas Que son nutritivas para el rostro Y no encontré Si habían esas mascarillas Para los puntos negros Que creo que estaban 55 Hay de todo para recorrer Miró tranquila Había una casa íntegramente De cosas de decoración Y bazar Hermosa Preciosa Muy grande ese local Y muy bonito Donde habían tazas Y muchas plantitas artificiales Todo muy lindo Pero bueno Pasé a mirar rapidito Ahí en realidad es donde vi las servilletas A 70 el paquete Así que bueno Me imagina que ahí va a ser todo un poco más caro Bueno chicas Espero les haya servido este videito Cualquier duda Cualquier consulta Ya saben que yo leo sus comentarios Y se los respondo Les agradezco muchísimo su compañía Sus likes Sus comentarios Y saben que las espero En un próximo video Bye 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 bye